Cumbia tigríllezca con los igualados ¡Vámonos! ¡Ven, L! Yo tengo una novia que se llama Esther Tienes las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tienes las piernotas como Lucifer ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! No te agaches mucho que te pueden ver ¡Uy, Uy, Uy! ¡Ay, Esther!